De esta ruta uno viene escuchando hace muchísimos años. En otros momentos, cuando uno era intendente de Rafaela, escuchaba a cada uno de los presidentes comunales de la región con sus planteos, con sus obras, y ésta siempre estuvo. San Vicente, María Juana, Garibaldi, siempre estaban en el planteo de fortalecer este corredor. Y la verdad que han pasado muchísimos años, y a veces esos años no solamente se cuentan. Hay mucha gente que cambió su vida por no tener esto, o por perder expectativas en lo que aquí va a suceder. En dejar de creer que algún día iba a pasar la ruta y buscar otro destino, buscar otra forma de vida, otra forma de producción, o de buscar trabajo. Y estas son las cosas que queremos cambiar definitivamente en esta provincia. Nosotros creemos en la integración territorial y creemos en el equilibrio poblacional. Cada una de estas obras, que no se hace en una gran ciudad, es una muy buena noticia para una gran ciudad. Y esto es lo que hay que hacer entender, más allá de las instancias electorales, donde siempre se privilegiaron obras en las grandes ciudades, y siempre se fueron dejando estas de lado. Esta provincia se va a desarrollar cuando podamos integrarla plenamente, cuando cada una de nuestras localidades, y fundamentalmente donde se mueve la producción, tenga la comunicación que facilite no solamente el movimiento de la actividad productiva, sino que facilite el arraigo. El poder vivir en un lugar donde poder transitar sin problemas, donde el tema de la salud y tener una asistencia al médico no dependa de si tengo ruta o no tengo ruta. Donde las posibilidades de la energía eléctrica no siga concentrando en los lugares donde hay, y en otros, que dará la buena de si el servicio está o no está, o si se corta o no se corta. Estas son las cosas que hoy ponemos en marcha. Y por eso le damos alto valor a este tipo de ruta y a este tipo de inversiones. Esta etapa finaliza para nosotros cuando podamos terminar todo el corredor. Más de 100 millones en la inversión de la empresa provincial de la energía, reforzando todo el servicio de la región.